Hoy, con mucho orgullo, estamos inaugurando en Guayaquil, en el Guayas, el ciclo lectivo 2014-2015 en el interior de un colegio militar. Estamos aquí todas las autoridades diciéndoles, este es el año en que los colegios militares se incorporan definitivamente a la educación fiscal del país. Ninguna campaña, por exitosa que parezca, ninguna medida de control policial contra esa amenaza del microtráfico en escuelas y colegios de Guayaquil y de Guayas va a ser suficiente si no viene de la mano con la concientización y el trabajo de los padres de familia, de los docentes y de las autoridades de los colegios para evitar que los alumnos caigan en las redes de estos auténticos criminales del siglo XXI. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Tenemos que asumirlo con intensidad y como que si fuera el último, vivirlo aprovechando cada minuto de nuestro tránsito en las aulas, adquiriendo los conocimientos que son indispensables para el triunfo, para formar hogares sólidos y sobre todo para convertirnos, ustedes por supuesto, en los profesionales que el Ecuador requiere para ser una patria altiva y soberana. Debemos soñar, debemos tener pensamientos utópicos y tratar de conseguirlos. Solamente a través de la educación y la concreción de sus sueños, transformamos la sociedad, transformamos nuestras familias y nos transformamos individualmente. Invito a maestros, a estudiantes, a autoridades, que formemos un gran frente común de la educación para beneficio del país, para beneficio de la sociedad, para beneficio de las futuras generaciones. Con estas palabras, en nombre del Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, de nuestro Ministro de Educación, economista Augusto Espinosa, me honro en inaugurar este ciclo lectivo en la zona 8 de planificación que corresponde a los cantones de Guayaquil, Durán y San Buertón. Muchas gracias.